¡Suscríbete al canal! 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 palabra, con doble R arrancando por Ford hincha de Ford ¿qué sintió con esta victoria? No, yo la verdad que para mí los que se cruzan de vereda, no pino de los que se cruzan de vereda Bueno, pero se cruzó para la suya No importa, pero sabemos de dónde viene ¿Y a usted le gusta Mauro Zarate? Claro, estuvimos rápido Pero no se puede comparar Zarate nunca jugó Perfecto ¿Para quién? Para el nuevo Chicago, por ejemplo Bueno, sí, es cierto Porque si no habría otro ejemplo No, pero es lo mismo Lo que pasa es que son profesionales, yo sé dónde quieren llegar Hoy le dio la victoria a Ford Era la marca que faltaba ganar Y creo que es importante Tiene un auto contundente Al hincha de Ford, digo, se lo nota contento Y ahí estuvo la fiesta, ahora viene Rafaela Y yo le voy a tirar una puntita Mire usted Santiago Mangoni ganó con Chevrolet Hoy me enteré Que el motor fue banqueado Perdón Banqueado Y anduvo muy bien Va con kilos No se olviden de Mangoni Yo también voy con kilos A la carrera de Rafaela Los Doge Candidato Los Torino Candidato No los Ford Y los Chevrolet También puede ser protagonista O sea Una de cal Y otra de arena Veremos qué pasa Para Rafaela Que es el palacio de la velocidad El banco de pruebas Faltan 21 días Los equipos trabajan Se sacó una fecha No hubo autos golpeados Y a partir de ahí digo Que fue un gran fin de semana Acá me pregunta Pichón Millar Está muy atento Pichón Está muy Menos mal que Juega a las 21 a 30 Y no a las 19 a 15 Me pregunta si es la carrera Del millón Dos millones Me dijo dos millones Se doblegó la apuesta Y creo que va a ser Si esto fue un récord de público Creo que en Rafaela Hoy se lo decía Ayer se lo decía A mi padre Le digo Viejo Rafaela Va a haber que llegar temprano El domingo y el sábado El domingo Hacía tiempo Nunca habló de su padre usted Anda en el Chevrolet 400 Chevrolet Pero ya Es ídolo mío su padre Sin conocerlo Fanático de Chevrolet también Así que ¿Y usted le grita tanto así Las carreras de Ford? No, yo grito todo igual ¿A quién ama el Chevrolet? Tenemos un minuto Pero no importa Hablemos lo importante De su padre Ahora Y bueno En aquella época Del gallego cooperio El Chevito Obvio Y ahora Guillote No gana en uno Sí, Guillote Guillote va a ganar alguna vez Ya va a ganar Ya va a ganar Ahora va a ganar Hay que esperar Aparte Hay estrategia también Sirve ganar de movida Mirá Canapino Canapino sigue del octavo Noveno para otro Pero Guillermo no gana Ni de movida Ni en la media Ni en el final No gana Parece yo cuando voy al boliche No gano Te estás olvidando de algo El compañero del equipo Anda delante de él Pero qué bárbaro Bien, lo último Fin de semana Estamos en Neuquén Con la categoría espectáculo El turismo nacional Y el turismo carretera bonaerense A nivel zonal Con muchos pilotos De la zona norte Estará En el circuito Barrancas de Varadero Y la última Y me pongo serio Porque En el día En la noche de ayer Se fue Uno de los comisarios deportivos De tantos años Eduardo Pereira Vaya el recuerdo Para toda la familia Del ex comisario deportivo Que he ido y recordado Que fue parte Del turismo carretera Eduardo Pereira Nuestras condolencias Para toda su familia Pausa Que he ido y recordado Que he ido y recordado Que he ido nets